Internacional Estados Unidos Con este inmenso mural del Papa, artista espera que Nueva York recuerde a Dios. En el corazón de Manhattan, Nueva York, esa urbe con cientos de anuncios enormes, taxis, transeúntes, grandes avenidas y rascacielos, se ha pintado en un edificio de la calle 34 un gigantesco mural del Papa Francisco. El edificio está ubicado en la esquina de la 8ª avenida junto a Penn Station y el Madison Square Garden, donde el Santo Padre celebrará su única misa en Nueva York el 25 de septiembre. El mural fue diseñado por Israel Ochoa, miembro de la organización de Sales Media, de la diócesis de Brooklyn. El diseño se basó en una foto del Papa tomada por el fotógrafo Giulio Napolitano. En una pared de 68 metros de largo por 28 metros de ancho, el pintor estadounidense Van Etch Nielsen y tres personas más, entre ellas un costarricense, utilizaron cerca de 80 galones de pintura para la espectacular imagen. Tengo la esperanza y rezo para que muchas personas se conviertan cuando vean el mural. Espero que la ciudad salga un poco de su embriaguez y ponga un poco de atención en Dios. La gente volteará y mirará el rostro de Dios a través del Papa pintado en el mural, en vez de estar haciendo bromas o riéndose de él. Manifesto. ¡Gracias! ¡Gracias!